En el MRS conmemoramos este 33 aniversario del derrocamiento de la dictadura somocista con la convicción que es posible construir una Nicaragua distinta con un futuro mejor para todos y todas Es posible un país donde las y los productores y empresarios desarrollen su trabajo con políticas de estímulo y fomento Movimiento renovando salinista lo podemos tener y debemos luchar para lograrlo Gracias por ver el video